Música Señores, quiero referirme a un tema, este fin de semana se produjo en la iglesia católica dominicana, un acto que fue, asumía, fue consagrado un nuevo obispo de este país dominicano, el doctor Alfredo de la Cruz Valdera. El doctor Alfredo de la Cruz Valdera era hasta hace poco el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tuve la oportunidad de entrevistarle en este programa cuando ingresó de rector, conversamos con él, él vino de hecho a estas instalaciones y hablamos de muchos temas, y luce una persona bastante abierta, ecuánime, dispuesta para el diálogo, con cierta apertura. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo pienso que con la fuerza que tiene la iglesia en muchos sectores de la sociedad, puede contribuir mucho al atraso o al avance de una sociedad, en este caso de la dominicana. Tenemos por mucho tiempo gente que ha sido en muchos aspectos una retranca, en muchos aspectos. Aquí tenemos temas que hay que trabajar con mayor transparencia por parte de la iglesia católica dominicana. Esta es la tierra que tuvo un hueso losqui, que salió impune de este país, que pudo cometer todas las tropelías, un nuncio apostólico, delegado por la iglesia universal, para que estuviese como nuncio en nuestro país, y se vivió la gran vergüenza y el gran oprobio de tener, en el mundo entero no había pasado, un nuncio apostólico en estas condiciones. Salió de la República Dominicana sin que aquí se le hiciera justicia. ¿Cómo fue posible eso? No hemos alcanzado justicia en muchos temas. La iglesia dominicana tiene el gran desafío de tener normas claras en aspectos como ese. Tiene el desafío también de contribuir con su voz a un sistema de mayor justicia, de mayor equidad, a no vivir buscando nada más lo suyo, su parte, el pedazo del bizcocho, el pedazo del pastel. Aquí compartimos las palabras de un sacerdote recientemente que reclamaba a la gente del PRM que necesitaba que le dieran porque ellos iban a misa y que por qué razón no contribuían. Que se vea el Estado como botín, que el Estado tiene que aportar allí donde estén los sacerdotes o demás, una búsqueda desenfrenada y si me dan no importa, está bien, ya somos socios, somos pares, somos hermanos. Y eso no funciona así. Obviamente, esos son casos extremos. Yo lo comentaba, aunque según lo que me dicen, esto ocurre con más frecuencia de la que nosotros vimos ese día. Ese día porque alguien lo grabó. Pero esa vocación de aliarse con quien tiene el poder o de buscar de alguna manera tener la atajada del poder. Entonces, voces que se acerquen un poco más, próxima a la filosofía del Papa Francisco. Tú dices, pero ven acá, con este Papa y estas ideas. Este es un país que está necesitado de un reconocimiento y de respeto al que piensa distinto. Mucha gente que se dice cristiana insultando en las redes como si eso fuera una moda. Es el tiempo en el que la gente dice, yo soy cristiano y a los otros dicen que se lo lleve el diablo. Óyeme, yo eso no lo he entendido, yo no puedo entender eso. Porque un cristiano trabaja para otra cosa. Entonces, como que se machaca a la gente, al que piensa distinto, al que tiene una visión que no necesariamente es próxima. Entonces, se dedican a convencer a los que ya están convencidos de su cosa. Y se hablan entre ellos y no puede tener una mirada. Pero sobre todo, el hecho de esa fuerza que tiene, que puede contribuir mucho a mejorar la vida de la gente, hacer que seamos, digamos que un mundo más humano, un mundo de mayor justicia. Es ese mundo, el mundo real de lo que pasa. De vigilar en qué mesas andan sentados todo el tiempo, pastores, como decía el Papa Francisco lo ha dicho, siempre, en las mesas de los ricos, por allá lejos de la gente. Él hablaba de la vocación muchas veces de procurar el dinero. Y se lo alertaba, incluso a sus cardenales y a sus obispos. Este nuevo obispo llega con esa serie de interrogantes y es importante en ese sentido. Y es por eso, con esa manera que tiene abierta y que yo creo que puede ser, en cierto modo, prometedora de una visión que haga que aquellos que se profesan cristianos, que son parte de la iglesia, tengan un sentido incluso hasta de la misericordia. Porque he visto gente que habla, oye, me parece, ese tipo, sobre todo en este tiempo de redes sociales. Hay una diferencia muy sutil entre que yo defiendo mi postura y que yo tengo la razón y esa pequeña brecha de intolerancia que rayan el odio hacia el otro, al inmigrante, a las mujeres, a pensar que la mujer es para estar, no, no, es de su marido, y eso lo decía en la Biblia, en el capítulo no sé cuánto. No reconocer las potencialidades de todos. Por eso yo creo que vale la pena escuchar lo que dijo el nuevo obispo, el nuevo obispo, Alfredo de la Cruz Valdera, en su ordenación como obispo de San Francisco de Macorís. Vamos a oírlo. Conozco bien la diócesis, sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, soy consciente que aún así, eso no basta. Como pastor deberé tener una visión 360, una mirada amplia y unos oídos dispuestos a escuchar a los de adentro y a los de afuera. Quiero ir a las periferias, ser pastor de una iglesia en salida, que no tema el diálogo con el mundo, con los sectores sociales, profesionales, científicos y religiosos. Seré el obispo de los pobres y de los ricos, de los humildes y los orgullosos, de los fuertes y de los débiles. Las puertas del obispado siempre estarán abiertas para acoger, escuchar y acompañar. Impulsaremos la iglesia en salida, que nos propone el Papa Francisco. La iglesia que acude a aquellos lugares donde sufren los pobres, pero que también va a los lugares donde se forja la nueva cultura, la economía y la política. Una iglesia en salida, que trabaja con las juntas de vecinos, con los movimientos sociales y estudiantiles, con los comunicadores sociales, con los periodistas, con los youtubers, con los influencers y con el gobierno dominicano. Asumo esta misión en un mundo marcado por acelerados cambios, los cuales son tan rápidos que cuando creemos tener la respuesta adecuada, esta ya no se corresponde al mismo. Muchos de estos cambios están impactando de manera directa la mente y el corazón de los cristianos. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, reconoce que como iglesia estamos atravesando por una fuerte crisis, la iglesia en turbulencia. Nuestra Santa Madre, la iglesia, está siendo cuestionada por muchos sectores de la sociedad postmoderna. Por lo tanto, debemos estar siempre prestos a responder desde el Evangelio y el Magisterio. Y gracias a Dios, la iglesia, guiada por el Papa Francisco, está respondiendo como ninguna otra institución terrenal, con responsabilidad y transparencia. Si permanecemos unidos en la fe, saldremos fortalecidos en la esperanza, en la caridad. En mi escudo episcopal está plasmado mi lema, Da razón de la esperanza. Desde mi ordenación sacerdotal, aquel 12 de enero del 1991, he llevado en mi corazón el mandato del apóstol Pedro. Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar razón de la esperanza al que se la pida. Pero háganlo con sencillez, respeto y estando en paz con su conciencia. Estamos llamados a la razón de la esperanza. A tantos niños que carecen de un ambiente familiar estable, cuidados por sus madres solteras, las cuales cada día tienen que dejar el sudor y sus años para garantizarles un futuro mejor. Muchas madres, por amor a sus hijos, soportan el matrato y la humillación por parte de sus esposos. Quiero invitar a los agentes de pastoral familiar a acompañar a las familias. Ayudar a las madres solteras. Ser soporte y aliento para ellas. Para que nuestra diócesis cesen los homenicidios, el matrato a la mujer y que cada hogar crezca la esperanza del Evangelio. Da razón de la esperanza a los jóvenes que han dejado de creer en la iglesia porque se han sentido incomprendidos y abandonados por sus pastores. Da razón de la esperanza a aquellos que han perdido la fe en el Dios de la vida y el amor. Da razón de la esperanza a todos los enfermos que esperan la cura de una enfermedad incurable. Da razón de la esperanza a los colectivos feministas, LGTBIQ, anarquistas, protrescausales, artistas urbanos, entre otros tantos. Reconozco que en estos grupos hay hombres y mujeres de buena voluntad. Unamos sueños y esperanza para lograr todo aquello que es noble, que es bello, que es digno y justo. Que nuestras diferencias no nos alejen el uno del otro, sino más bien que una sana convivencia aprendamos a aceptar con paciencia nuestras diferencias y nos unamos para conseguir la sociedad que todos juntos soñamos. Dar razón de la esperanza a los inmigrantes para que sientan que nosotros como pueblo cristiano los acogemos y apoyamos en el logro de sus sueños. Deseo motivar a los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, movimientos y comunidades cristianas a poner al servicio de la Iglesia los carismas, cada uno desde su particularidad para el bien de toda la comunidad. Todos y cada uno de los católicos somos necesarios para la vida de la Iglesia y el buen desenvolvimiento social. Nadie debe sentirse solo, aislado, incomprendido. Como pastor de esta Iglesia local, es mi más profundo propósito acompañar a la grey confiada a mí, indigno sierro del Señor, en este peregrinar hacia la casa del Padre. Vivir febles, la cosa como es. Bueno, ustedes saben el tema de los lentes que no veo. Estas palabras del nuevo obispo muestran una disponibilidad, una disposición para el diálogo muy importante. Entonces, solo decir esto, yo creo que es una magnífica señal, buena hora y sobre todo porque creo que más de uno puede pensar dentro de la Iglesia Católica Dominicana, que es hora de mirar un poquito más a la gente y cómo vive y de escuchar en un tiempo que tiene además mucho ruido. Gracias a quienes compartieron esta transmisión, esa fue difundida por un grupo de emisoras, básicamente del mundo católico donde obtuve, la señal. Voy a la pausa. Regreso de una vez. Hoy hubo una situación muy triste, dolorosa. Nosotros venimos de vivir la situación de la provincia de La Altagracia donde un hombre intentó matar a su pareja. Estaban separados desde hacía un mes por violencia de género. Incluso él estaba denunciado, el registro policial, el único que tiene es por violencia de género. Tiene un arma que no tenía licencia actual. Hice un desastre matando y hiriendo gente en Higüey. Y entonces hoy en la mañana pasa otro suceso esta madrugada. Un coronel de la policía está en San Cristóbal, se fue a Tajaina desde San Cristóbal, desde un barrio de San Cristóbal, cuando trató de matar a su expareja. Ella, afortunadamente, está ilesa. He conversado con personas cercanas a ella, así que les comento sobre este grave incidente. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!